La principal reunión económica anual de China entró en su tercer día de debates. Al cierre de la jornada del miércoles, se deben publicar directrices y planes detallados sobre el desarrollo del país en el próximo año. Esta es la primera conferencia central de trabajo económico que se celebra tras el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, cuando China ingresó a una nueva era. Además, su economía se encuentra en una transición desde un rápido crecimiento a un desarrollo de alta calidad. Esta conferencia desempeña un importante papel en la orientación de esa gran transición. En el futuro, se deben promover temas graves como la reforma estructural por el lado de la oferta, la innovación y la lucha contra la pobreza.